Esto que te voy a decir a continuación es sólo un rumor, no sé si ocurrirá o no, nada más que un rumor. Como vos debes ser una persona racional que se está interesando por estos temas y que se está dando cuenta de lo que está pasando, es decir, está despertando, te lo dejo para que lo analices y lo pienses. Primero decirte que el coronavirus y la consecuente cuarentena en realidad fue provocada para contener una gran cantidad de revueltas populares que estaba habiendo en el mundo y que corrían el riesgo de que se volviesen globales y se volviesen incontrolables. Entonces ahí apareció el coronavirus, todo esto que ya sabemos, pero resulta que no está funcionando. La gente está más enojada que antes incluso, además ahora está preocupada porque muchos han perdido el trabajo, muchos lo perderán o lo perderemos, y entonces se les está escapando de las manos otra vez. Así que están planificando, y este es el rumor, provocar algún tipo de evento climatológico o geológico o incluso puede ser espacial, fíjate lo que te digo, que provoque o genere un tremendo pánico y miedo en la gente para lograr este contener todo de vuelta. ¿Cuándo ocurrirá esto? No sé. ¿Qué evento exactamente? Tampoco. ¿Cómo? No tengo idea, pero este es el rumor que está circulando aquí. Van a provocar un evento muy grande, algo catastrófico y te lo comento para que lo tengas presente y eventualmente, si ocurre, no permitas que te gane el miedo, no dejes que te metan el pánico, que no te agarra ninguna locura. Mantén la calma. Es nada más que eso. Muchas gracias por ver este vídeo y por compartirlo.